La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las dos rueditas detrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las dos rueditas detrás La cucaracha iba ganando por delante en la carrera Y al pasarle la amiguita, se le salió la otra rueda En su ayuda vino Cleo, le dijo que lo intentara Pero vio que las dos ruedas patinaban, patinaban ¡Yumbi! La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las dos rueditas detrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las dos rueditas detrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las dos rueditas detrás ¡Yumbi! Ahora que hemos inventado Ahora que hemos inventado El mando de las mentiras calará El mando de las mentiras calará El mando de las mentiras Ay, cuquín se lo ha llevado Ay, cuquín se lo ha llevado Y del cielo caen verduras calará Y del cielo caen verduras calará Y del cielo caen verduras Vuelan alto las ballenas Vuelan alto las ballenas Y en verano hay mucha nieve calará Y en verano hay mucha nieve calará Y en verano hay mucha nieve Del suelo crecen muñecos Del suelo crecen muñecos Las hormigas son gigantes calará Las hormigas son gigantes calará Las hormigas son gigantes Vamos a contar mentiras Cinco lobitos tiene la loba, blancos y negros detrás de la escoba Cinco lobitos, cinco críos y a los cinco tetita les dio Cinco lobitos tiene la loba, blancos y negros detrás de la escoba Cinco lobitos, cinco críos y a los cinco tetita les dio Cinco lobitos tiene la loba, blancos y negros detrás de la escoba Cinco lobitos, cinco críos y a los cinco tetita les dio